Nervios, muchos nervios y muchas ganas. Muchas ganas, muchas ganas y joder, ya es la hora de venir aquí. La afición y los nervios de ver el partido. Yo en cuanto llega se me ha puesto la piel de punta. Hola vascolistas, qué alegría volver a verles. La verdad es que se ha echado muchísimo de miedo. El fichaje es bastante ilusionante. Tengo ganas de verlos jugar, ver a los nuevos jugadores y a ver qué tal jugar este año. La adrenalina, sobre todo este pabellón, por cómo empuja a la gente. De los nuevos, Fontequio, porque ha hecho muy buenos juegos y así, muy buena temporada también y tengo ganas de verla aquí. Balwin me está gustando mucho. La temporada pasada también estuve viéndolo en otro equipo que tenía y desde que vi que he fichado por el Vasconia, pues lo he estado siguiendo un poco más. ¡Opa, Vasconia!